Mi nombre es Marina Concha Jones y quiero dirigir unas palabras sobre la pandemia que estamos viviendo ahora. Señor Presidente Municipal, me dirijo directamente a usted que tome tantita conciencia de ayudar al pueblo pobre. Hablamos tanta gente que necesitamos, necesitamos. La gente se muere de hambre, se muere, no hay trabajo, no hay apoyo de ninguna institución, no la encontramos. Yo hacía trabajos domésticos, ahora no estoy trabajando porque fue retirada de los trabajos. La gente no tiene para pagar y se protegen en sus casas. Pues tienen miedo que al llegar uno, uno los contagio y ya no han estado recibiéndonos en los trabajos. Por favor, Señor, tome conciencia de la gente pobre. Ayude, por favor. Hay tanta gente, tanta gente pobre. No puede pagar renta, no pueden pagar, no podemos pagar la luz, no podemos pagar el agua. Tomen conciencia, Señor. Desde el Señor Presidente de la República. No estamos recibiendo un apoyo ni de él. Tomen conciencia, por favor, de la gente pobre. Necesitamos, tenemos hambre. Yo vivo en la Colonia Infonavit Francisco J. Mújica y no recibo un apoyo de ninguna clase. Luz, agua y lo que venga, lo tengo que pagar, aunque yo no tenga trabajo. Porque si no, se me quitan los servicios y no tenemos un apoyo siquiera que tomen conciencia en bajar tantito a la luz o al agua. Por favor, ayuden a la gente pobre. Necesitamos, señores, necesitamos. Tomen conciencia de la gente pobre.